Bienvenidos amigos a Rancho Gruper Internacional, el día de hoy los invito a que me acompañen a recorrer a Tempan Puebla como ya saben nuestra cámara simple es viajera y el día de hoy nos trajo hasta acá a Tempan Puebla Bueno para comenzar con nuestro recorrido vamos a pedir información, atrás de mí está la presidencia municipal, que les parece si me acompañan y vamos a solicitar más información acerca de Tempan Puebla Estamos aquí en el ayuntamiento y estamos con mi amigo Armando de Leadellos Alazar para servirte, regidor de educación y cultura del municipio de Tempan Ando de turista, fíjate que la gente me dice cuando vienes a Tempan y cuando vas a visitarnos y hoy les cumplí, ando conociendo pero también mis amigos de Rancho Grupero, la gente que está de aquel lado en el televisor quiere conocer conmigo, cuéntanos un poquito de Tempan Pues a Tempan como ya lo vieron es un municipio enclavado en la Sierra Norte, nororientado del estado de Puebla y una característica muy importante es que hace mucho frío Bastante Aquí solo conocemos dos estaciones, bueno yo creo que ya una, porque antes ya estaba la del tren, pero ahorita por invierno Pero igual es un municipio muy pintoresco, hermoso, está enclavado en la Sierra Norte Oriental Estamos a una altura aproximada de 1900 metros sobre el nivel del mar Pero lo interesante de esta cuenca es que todos los nortes que nos llegan del Golfo de México, aquí vienen a rebotar Golpean, ¿verdad? De hecho ahorita hay Norte en Veracruz y estamos aquí con las consecuencias Yo me puse mi chamarra, dejé el saquito a un lado, hoy descantamos el saco, estamos de chamarra Y bueno, cuéntanos, cuando la gente venga aquí a visitarlos, comida, gastronomía, bueno pues lo mismo, comida y gastronomía Hay una iglesia, ahorita me voy a ir a visitarla, recomiéndame todo Sí, mira, la gastronomía en Atempan es muy rica, de hecho uno de los enclaves más importantes de la región es Atempan Tenemos todas las características de la comida, de clima frío, clima seco Aquí se cultiva el maíz principalmente como consumo para las familias Pero hay mucho frutal, es extraordinaria la riqueza por la humedad que tiene Es uno de los enclaves de humedales más grandes del país Oh, sí, 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 de hecho estábamos leyendo por ahí en internet que hay aguacate criollo Hay, ¿qué más? Duraznos Aquí la característica es del bosque de coníferas, de zona alta Pero sin embargo los frutales son pera, manzana, durazno, aguacate Tenemos zarzamora o la mora tradicional que es de monte, que es extraordinaria, capulín Y fíjate que de todo esto el pueblo hace unos vinos extraordinarios Sí, ya nos dimos cuenta y nos estaban presumiendo Desde que llegamos, antes de venir aquí al municipio por información Nos estaban presumiendo una bebidita verde, ¿cómo se llama? Sí, se llama yolispa Yolispa Está compuesto por un sinnúmero de hierbas Y el yolispa original es una medicina muy interesante Y en este tipo de clima, en este tipo de temperaturas Calienta el cuerpo extraordinariamente Y es un buen digestivo, fíjate Muy bueno Y aparte de los vinos frutales Hay una variedad de hierbas tradicionales Que desde la época prehispánica se siguen conservando aquí Sí, he visto que aquí hay culturas vivas todavía Hace rato, bueno, me platicabas antes de que prendéramos la cámara Sobre cómo llegaron aquí, cómo se fundó Atempan Sí, de hecho, a grandes rasgos Atempan es un pueblo enclavado Ya convertido, españolizado Convertido a la iglesia católica Nosotros venimos de una parte que se llama Sonquimistla Que colinda con la cultura totonaca Y venimos ya convertidos con un santo O sea, pesanta, no pueden pasar el río en una crecida Deciden quedarse aquí Eran familias las que se enclavaron y fundan Atempan Y ya vienen convertidos Atempan tiene una característica en la región muy importante Tiene una infraestructura territorial enclavada como la ciudad de Puebla Nosotros tenemos una orientación y unas dimensiones a través de manzanas Hace su conformación administrativa Entonces es muy interesante porque Aparte de todo eso Atempan conserva una serie de tradiciones En danzas, en cultura extraordinaria Y fíjate que aún viniendo del totonacapan La lengua natural que se habla hasta la actualidad Y se fomenta mucho con nuestras escuelas Es el náhuatl Muy interesante Muy interesante Tienen que venir Está abierta la puerta del municipio Si tienen alguna duda Llegan aquí con Claro que sí Estamos para servirle a todos Y en verdad Es una riqueza, te digo, cultura extraordinaria Aparte la identidad más arraigada es la danza La danza autóctona Desde el punto de vista religioso Pero tenemos una danza muy interesante Que son los tocotines Que hablan sobre todos en sus pasajes En sus zones De la conquista de México Tenemos un cortés con Malinche Tenemos a Montezuma Cada uno con sus vasallos Y llega desde la conquista Las entrevistas Una narración total de la historia A través de la danza Son 14 zones Y se bailan en días Pues muchas gracias ¿A dónde me recomiendas que vaya? ¿Al templo de dónde? Pues tenemos el templo del Calvario Que es el asentamiento más importante Vamos para allá Si gustas Ahí vamos con esa cámara de rancho y grupero Y bueno, vamos a continuar Al templo del Calvario ¿Y luego a dónde? Y queremos mostrarte el templo mayor Que es el templo de San Francisco Y el palacio municipal Que en verdad Está muy bonito Muy limpio Muy moderno Es muy moderno Pero con toques de la cultura Exactamente Originaria Si tú observas La estructura Por ejemplo De este patio Lo que caracteriza Es la cantera rosa Esta región Se caracteriza Por muchos minerales Y en este caso La cantera rosa Es un elemento fundamental En las construcciones Antiguas del pueblo Y a pesar de ser moderno Este palacio Porque se derribó El anterior ¿Mantiraron? Sí, pero manteniendo La estructura original Del frente Pues tiene una característica Extraordinaria Tienen que venir A conocerlo también Ya es parte de ¿Cómo te diré? Un punto turístico aquí Tienen que venir Al palacio municipal Yo los invito a que vengan Está padrísimo Y bueno Vamos a continuar Nuestro recorrido Y bueno Ahora hemos llegado A un lugar muy interesante Aquí en Atempan Nos han recomendado Bastante Que no puede faltar La visita obligada ¿A dónde? Cuéntanos Aquí al santuario Del Calvario Atempan Sean bienvenidos Gracias No te presenté Preséntate Ah, mi nombre es Edgar Flores Benítez Y fungimos como presidentes Del patronato De este templo De este santuario Me imagino que te sabes Varias cosas Que a la gente De Rancho Grupero Le pueden ser muy interesantes Cuéntanos acerca del templo Todo lo que la gente Debe de saber Bueno, pues aquí Este nuestro señor Que se encuentra En el templo Es el del Santo Sepulcro Mejor conocido Aquí en la región Como el Calvario ¿Sí? Es una imagen Muy visitada Con personas De aquí De la región Y también Del estado Y otros lugares más También al interior De la república Así es Es muy milagroso Yo estuve Bueno, estuve leyendo En internet Porque yo siempre Leo internet, sabes Y vi acerca De una agüita milagrosa Que se filtra Acerca de Bueno, en las paredes Y viene gente De muy lejos A esa agua Cuéntame Sí, bueno Déjame decirte Que bueno Este templo Fue edificado En el año 1700 Este Y está edificado Sobre otro templo más El que se supone Que fue El original Desde cuando se fundó Este templo Efectivamente Hay un A los costados Del lado Del Calvario Hay dos puertas En donde Pues Milagrosamente Pudiéramos decirle Que hay una filtración De agua Y si te das cuenta La geografía En la que se encuentra Construido el templo Bueno, pues está En la parte de arriba En alto Sí Bueno, una filtración Sería de arriba Hacia abajo Que hubiera una Una piscina Agua arriba Claro En este caso El agua sube Y llega a este punto Sí, esto es algo Completamente Pues Inexplicable Porque Como tú lo acabas De decir Esta filtración Obviamente La 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 Encontraríamos De abajo Perdón De arriba hacia abajo Pero en este caso Está en la parte de arriba Y está filtrando el agua Es algo que No se ha explicado Incluso Tenemos datos De que hace algún tiempo Vinieron ingenieros hidráulicos A checar Que el porqué De esta filtración Ellos Aseguraban Que a lo mejor Había por ahí Alguna Tomita de agua O cosas como esas Pero no Ya desde hace muchos años Esta filtración Se ha estado dando Y la gente Pues lo considera Como un agua santa Agua santa Y realmente Hemos visto testimonios Que llega a curar Bueno Como dicen por ahí La fe Mueve montañas Y también El trabajar esa fe O sea No nada más Tengo fe Sino que vienen aquí Bueno Vienen a los días de fiestas Fiestas ¿Cuándo son las fiestas? Aquí hablando de eso Sí, bueno Aquí este El municipio de Tempan Se caracteriza por tener Muchas fiestas patronales En esta Bueno La fiesta patronal Del santo sepulcro Se lleva a cabo En la segunda semana Del mes de octubre Están invitados Así es Bien invitados Y también se hace Lo que es la El viacrucis Ahorita en semana santa Aquí este Déjame comentarte Que entre los dos templos Que existen Dentro de la cabecera municipal Este Entre las corporaciones Este De mayordomías Se tiene que llegar A un acuerdo Para poder llegar A efectuar Ese viacrucis Le comentaba Que aquí la fiesta patronal Del santo sepulcro Se lleva a cabo En la segunda semana Del mes de octubre Sí Aquí este Inician con Las famosas encamisadas La primera fiesta Obviamente Se lleva a cabo Con la mayordomía De Maitinero Y el señor del Calvario ¿Qué es Maitinero? El Maitinero es El señor que está A la mano derecha O el mayordomo A la mano derecha Del señor Sí De May Del pronombre de Náhuatl Derecha Sí Él es el que va Ellos dos son los que ejecutan O llevan a cabo La primera fiesta patronal La segunda fiesta patronal Ya es con la Virgen de la Soledad Que es este La imagen Que también aquí se tiene Los óleos Los óleos Bueno Como te darás cuenta Están un poquito maltratados Hemos tratado De repararlos De restaurarlos Pero sinceramente Pues nos Han salido Pues con presupuestos Un poquito altos Se tiene que trabajar Un poquito más de la cuenta Comentarte que Ahorita A esta fecha Desde hace dos años Que adquirimos aquí El cargo Ya nos dimos A la tarea De restaurar Todas las imágenes En madera Que se encuentran En el altar mayor Y pues sí También estaban Muy maltratadas Y ya Ya están Restauradas Ahora nos faltan Los óleos Pero pues ahí Hace falta Un poquito más De trabajo ¿Saben la fecha De los óleos? No Desgraciadamente Yo en lo particular Has abierto las puertas Nos des información Y bueno Te toca invitar A la gente Que vengan a conocer Aquí en Atempan Este bonito templo Claro Pues sobre todo Agradecerles a ustedes Por la visita Y la buena intención Que tienen aquí Para pues conocer Parte de lo que es Este nuestro municipio De Atempan Y obviamente Hacer la invitación Extensiva A toda la gente Que nos está mirando A través de su canal Para que visite Aquí lo que es Este municipio De Atempan Y pues conozca Parte de las costumbres Y tradiciones Bueno nosotros Vamos a seguir Me despido Espero regresar muy pronto Vamos a seguir Conociendo Atempan ¿Qué nos recomiendas? ¿A dónde quieres que vayamos? Pues ahorita Lo más próximo La parroquia de San Francisco De Asís Vamos para allá La parroquia de San Francisco Y bien hemos llegado Al final de nuestro recorrido Para Atempan Puebla Espero les haya gustado Este recorrido en video Y los invitamos A que vengan personalmente A conocer este maravilloso pueblo Como siempre Agradeciendo el favor Su atención También quiero agradecer A mi camarógrafo Oscar Aspeita Que estuvo aquí Pasando las inclemencias De clima Pero nos divertimos bastante Y como todas las semanas Un besito a mi productora Cari Giberardo Pequeño Mi nombre es Giberardo Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau